Hola, soy Jonathan Casallas y estas son las noticias más destacadas en el EPTV Esencial. Para comenzar, la Universidad de Caldas, entre las mejores 75 del mundo en ranking de medio ambiente. De 1.050 universidades, la Universidad de Caldas ocupó el puesto número 7 a nivel nacional y el 75 en el ámbito internacional en el ranking UI Green Metric. Este ranking pretende llamar la atención de los líderes universitarios para que trabajen por la lucha contra el cambio climático global, la conservación de energía y agua, el reciclaje de desechos y el transporte ecológico. A pagar más por cuotas moderadoras y copagos. El Decreto 26.13 del 28 de diciembre del 2022 reajustó el incremento del salario mínimo legal mensual vigente en 16%, 1.300.000. Poco después, la circular externa número 55 del 2022 actualizó los montos de las cuotas moderadoras y de los topes máximos de los copagos por evento y año calendario para la vigencia siguiente conforme al incremento de la unidad de valor tributario, la cual se fijó de acuerdo a la resolución 0012-64 del 18 de noviembre del 2022 en 42.412 pesos. El 11 Caldas conocerá mañana su calendario. El calendario de la Liga Betplay 1-2023 se conocerá mañana en Bogotá. Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, confirmó que está listo el sorteo para definir el orden de los rivales. Entre tanto, el 11 Caldas ajustó una semana de pretemporada en su sede social y deportiva. Está concentrado en el resort del café Hotel Campestre que hay en el sector de Las Pavas, cerca a Chinchiná, y este miércoles perdió su primer amistoso. Filas en Manizales para adquirir la moneda conmemorativa dedicada a la pola. En la mañana de este miércoles se observaron filas en el Banco de la República en Manizales para comprar la moneda de 10.000 pesos. Esta moneda conmemorativa es dedicada a la heroína de la Independencia Nacional Policarpa Salabarrieta, conocida como la pola, fusilada en 1817 durante la Reconquista Española. El nuevo director de los Juegos Nacionales será del Eje Cafetero. El reemplazo de John Jairo Velázquez como director de los Juegos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023 será de Caldas, Quindío y Rizaralda. Así lo explicó María Isabel Urrutia, ministra del Deporte consultada por La Patria. Analizamos varias hojas de vida. Será para una persona de allá de la región, dijo la funcionaria, quien explicó que la idea es que se elija en el Comité de Juegos que se hará en febrero. Ya son tres muertos por accidente de tránsito este año en Caldas. Tres víctimas suman en Caldas los accidentes de tránsito en lo que va del 2023, tras la muerte de una mujer que resultó herida en un choque en zona rural de Palestina y la de un empleado de Empocaldas este martes en Chinchiná. La primera también fue en Palestina, con la que se supera el registro del año pasado de una muerte por accidente de tránsito en este municipio, y este año 2023 ya van dos. Y eso fue todo por hoy. Para más información, visítenos en www.lapatria.com o síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Patria Manizales, Instagram, TikTok y Twitter como La Patria Com. Hasta la próxima.